Atravesé su pecho con lo que tenía en mi mano Marqué su corazón en cuatro partes con la punta de mi lápiz Desaqué las uñas, perforé sus pulmones hasta dejarlos sin aire Corté cada uno de sus dedos Desgarré sus pechos con mis manos empapadas en sangre Aplasté su cabeza después de masticar sus ojos Corté la piel de su espalda para escribir nada Corté con tijera sus labios, corté su pelo disparejo Puse sus dientes en un semicelo lleno de bolillas Llamé su cintura y el ombligo y más abajo de los ardientes recuerdos Tengo y no tengo nada Tengo hambre y sueño perpetuo Malos hábitos debajo de los hábitos Ganas de volar debajo de la tierra Ganas de gritar con todo mi aliento mis pensamientos Que me ando dentro de un papel en llavas Ganas de gritar con todo mi aliento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!